¿Qué privilegio tenemos de servirle a un Dios poderoso? Yo te quiero felicitar el día de hoy por estar en donde estás, por haberte reunido el día de hoy. Mirá, yo sé que nosotros no nos podemos abrazar y dar un beso y saludar como normalmente nos hacemos. Quizás te saludaste hoy con alguien con el tema, con los codos, pero te quiero asegurar algo. Hay un Dios en el cielo que te ama y en este momento te abraza, te bendice y está feliz de que puedas tener tu corazón abierto para recibir la palabra del Señor. Quiero contarte un poco lo que venimos haciendo en estos días. Por una situación de fuerza mayor, hemos decidido ser prudentes. Lo mejor que puedes hacer en la vida, dice Proverbios, que el prudente, el sabio, ve el peligro y lo esquiva. Pero el necio, ¿qué hace? Y el necio se manda ahí solito nada más. Y luego, ¿qué pasa? Dice la Biblia que luego sufre las consecuencias. Nosotros queremos desde acá enviarte una palabra de bendición y quiero desafiarte el día de hoy para que nosotros podamos abrir nuestros corazones y recibir palabra de Dios. Ya estuve viendo recién de dónde vos nos estás escuchando, de las personas que se reunieron, de dónde se reunieron. Y la verdad que es fascinante darnos cuenta lo muchos que somos en la cantidad de casas que nos podemos rodear. Y no solamente nosotros de acá, desde Chaco, sino gente de Argentina, gente de Estados Unidos, gente de otros lugares. Así que estamos súper felices. Yo, hace muchos años, mi mamá me enseñó un pasaje bíblico que está en el Salmo, capítulo 4, versículo 8. Y dice, En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú me haces vivir confiado. Mi mamá me lo hacía leer y me decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo Dios me hace vivir confiado. No es, descanse en paz. No se trata de eso. No es que descanse en paz. Si fue una buena persona, una vez que se mueren, todos son buenitos, ¿viste? Pero en realidad lo que queremos es recordar las cosas buenas nada más. No es eso. Es, yo me acuesto en paz. Y cuando te acostás en paz y cuando te acostás con tranquilidad y cuando llegás a tu casa y te relajás y no necesitas de ningún psicofármaco, no necesitas de tomar nada, sino que te acostás en paz. Y dice la Biblia, Y dormís en paz. Cuando yo era chico, cantaba una señora así toda enérgica, por un minuto de amor, por un minuto de calma, por un poco de paz, estaba dispuesta a entregar aún su alma. El salmista dice, En paz me acuesto y duermo de la misma manera. ¿Cómo? En paz. Porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. La pregunta del día de hoy es, ¿Cómo tener paz y confianza en medio de las crisis? ¿Cómo tener paz y confianza en medio de las circunstancias? El salmista decía, Yo me acuesto y duermo en paz porque vivo confiado. La clave de dormir en paz y de acostarnos y relajarnos en paz tiene que ver con una sola cosa, vivir confiado. Esa persona vivía confiando en Dios, por ende, podía acostarse y dormir tranquilamente. No se trataba de cómo dormía, sino también se trataba de cómo vivía. Pero lo fundamental, se trataba de quién estaba confiando. ¿En quién confía usted? ¿Cómo tener paz? ¿Cómo tener confianza en medio de las crisis? Hay un pasaje bíblico que a mí me encanta, que tiene que ver con Marcos capítulo 5. El libro de Marcos relata las historias de Jesús. Y encontramos en ella una historia que es interrumpida por otra historia y luego como que vuelve a retomar otra vez la historia que había iniciado en un comienzo. La Biblia dice en Marcos 5.21 que había una persona, era el principal de los sacerdotes, era alguien que tenía billetera, era alguien que tenía mucha... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Era conocido en el ambiente social. Me imagino que tenía muchos likes, que mucha gente los seguía. Me imagino que era alguien relevante. Me imagino que andaba por la calle y había personas que venían y le decían, hola, disculpame, ¿puedo sacar una foto? Y hacían selfie. Se llamaba Jairo. Y Jairo era una persona que creció y aparentemente era bueno, aparentemente era amado por la gente. Pero sucedió algo específico. Alguien que amaba estaba muy enfermo. Y cuando vos amás a alguien y está enfermo, tiene alguna cosa que vos no podés hacer nada para que pueda modificarse eso, es súper desesperante. Y si vos sos una persona que has tenido influencia o tenés recursos, pero tu plata y tu fama y los cuantos likes tengas no te alcanzan para poder modificar la situación, se vuelve doblemente desesperante. Jairo estaba tan desesperado que dice que él busca la manera de acercarse a Jesús. Y la Biblia nos relata en el pasaje, en el versículo 24, dice que había mucha gente encima. Y él empieza a buscarlo a Jesús. Yo me imagino que él estaba buscando a Jesús y la gente decía, mirá, Jairo, guau, Jairo, Jairo. Sí, sí, sí. Viste cuando ponés la cara. La cara de feliz cumpleaños. Es como que viene tu suegra y te dice, ay, qué lindo, dame un abrazo, feliz Navidad. Jairo estaba en otra. Y cuando vos estás en otra, quizá pueden pasar muchas cosas. Había mucha gente. Y toda esa gente se agolpaba y estaba cerca de Jesús. Y Jairo comienza a buscarlo a Jesús y le dice, ey, Jesús, yo necesito que hagas algo. Y le cuenta su situación. Y Jesús agarra y le dice, mirá, yo sé lo que vos estás pasando. Vamos a tu casa. Y comienzan a ir todos a la casa de Jairo. Y toda la gente seguía, no sabía dónde iba Jesús, pero querían estar con Jesús. Y lo sigue. Entremedio, dice la Biblia que aparece una mujer. Una mujer que no tenía nada. No tenía ni un mango, no tenía un peso. Estaba crocante de seca. O sea, la señora no tenía nada. Y relata la Biblia como especie de paréntesis. Dice, tenía una enfermedad que hacía que ella no pueda ser insertada en la sociedad. Tenía una enfermedad que la volvía impura al pueblo de Israel. Tenía una enfermedad a la cual ella no podía reunirse en una iglesia como nosotros. Pero todavía no estamos enfermos ni espero que lo estemos en los próximos días. Por eso estamos haciendo todo esto. Ella no podía entrar a la iglesia, no se podía reunir con gente. Era impura. Tenía un flujo de sangre. La segunda característica dice que había gastado todo lo que tenía. Por eso te digo que no tenía nada. Y en un momento en medio de la multitud ella simplemente logra tocar la ropa de Jesús. Porque ella dice en el versículo 28 dice, si yo toco la ropa de Jesús, si yo toco su manto, voy a ser sana al instante. Ella había creído en eso. Su confianza ya no estaban puestas en un médico, ya no estaban puestas en su dinero, ya no estaban puestas en absolutamente ninguna otra cosa. su confianza estaba puesta en Jesús porque era todo lo que tenía. Era lo último que le quedaba. Y ella se determinó a confiar en el Señor y se acerca y toca el manto de Jesús. Y entre medio de toda la gente Jesús para todo y dice, ¿quién me tocó? ¿Cómo que te tocaron, mi amor? ¿Quién te tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién fue el que me tocó? Y se da vuelta y dice, ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ¿qué te pasa? Somos un montón acá, estamos todos aprestados. O sea, ¿cómo vas a preguntar quién te tocó si estamos todos apretujados? No, no, alguien me tocó porque yo sé que de mí salió poder. Y esta mujer dice que vino y se postró delante del Señor reconociendo quién era Él, era Dios. y la frase de la Escritura dice, y le contó todo. Me encanta esa frase. ¿Quién le contó? Todo. ¿Te acuerdas cuando era chico y agarraba y decía, yo le iba a contar todo a mamá. Le iba a contar todo a mamá. Y se iba y le contaba todo y se podría todo. O sea, no dejó nada entrever. no dejó ni una sola cosa por la mitad. Le contó todo. Le dijo todo lo que había pasado. Y en eso le dice, yo dije para mis adentro, si yo toco el manto, voy a ser sana. ¡Guau! ¡Qué lindo! En eso que estaban celebrando la sanidad de esta mujer, vienen los amigos de Jairo y le dicen, no le molestes más al maestro. tu hija murió. Tu ser amado acaba de fallecer. Ya no hay más esperanza. Solemos decir que mientras haya vida hay esperanza. Pero Jesús rompe los límites humanos y se acerca a Jairo dándose cuenta de lo que estaba pasando y lo que le estaban diciendo y hace una declaración en el versículo 36. Y dice, ¿sabes qué? No tengas miedo. Cree solamente. Y si hay algo que yo necesito hablarte el día de hoy es lo siguiente. En algunas personas vas a encontrar de que te dan atención o te prestan atención o te dan bolilla como decimos nosotros si tenés plata, si sos alguien conocido, si sos linda, si tenés un cuerpo bello, si sos joven, si tenés alguna influencia. Entonces, si te prestan atención o si tenés algún don o tenés alguna posibilidad de darle algo, entonces, wow, sí, te vamos a prestar atención, sos importante. pero si no tenés nada para ofrecer. Muchos de nosotros hemos visto cómo nos desechan. Nos damos cuenta a veces cómo nos ignoran, cómo nos cambian por un modelo más joven, cómo nos dejan a un lado porque hay una propuesta mejor. sin embargo, a Jesús no le mueven esas cosas. Su amor fue abundante y se inclinó su benevolencia tanto para una persona que estaba teniendo una necesidad y no tenía ni un solo peso como para otro que tenía de todo. paró la procesión y se acercó a vos. Tengo la necesidad de decirte el día de hoy de que esto no es producto de la casualidad ni de la suerte. Hay gente que te quiere, por eso te invitó a su casa, por eso te invitó y te dio el link. Quizás lo venís intentando todo. Yo te invito a intentarlo de nuevo, pero esta vez de la mano de Jesús porque Él no es como la gente. Él no mira lo que le puedes dar. Él no mira tu billetera. Él no mira tu apariencia. Él no se guía por lo que vos podés generar. Él simplemente te ama y sabe que lo que Él tiene para darte es lo que vos estás necesitando. Jairo se da cuenta porque alguien le dice y le dice no le moleste más al maestro, no le molestes más, ya está. Para mí cuando hay muerte ya está todo, pero a Dios, a Dios ni la muerte puede detenerlo. No, ese proyecto ya está muerto, no, esa situación ya murió, esa familia, ese matrimonio ya está muerto. a Dios ni la muerte puede detenerlo. Por eso el día de hoy quiero guiarte a confiar en Dios, a caminar con Él, a desechar los temores y las muchas cosas que se puedan llegar a decir y que puedas poner tu confianza en el Creador. ¿Sabes cómo termina la historia? Jesús le dijo a Jairo no tengas miedo, cree solamente. Y yo quiero decirte el día de hoy lo que necesitas hacer es creer que hay un Dios en el cielo que no se olvidó de vos, que hay un Dios que te ama de en serio y te quiere salvar, te quiere rescatar, quiere comenzar una historia nueva pero ahora con la guía de su presencia. cree solamente, cree solamente. Dice que llegó a la casa y había un montón de gente que ya estaba llorando y Él dijo las siguientes palabras no está muerta, solo duerme y se comenzaron a burlar de Él de la misma manera cuando nosotros declaramos palabra de fe o cuando yo te decía hace un rato que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer que no tengas miedo que creas quizás vos te reíste y dijiste pero vos no conocés mi necesidad vos no sabés lo que a mí me pasa y así muchas personas se rieron de Él y Él simplemente hizo algo la sacó del lugar le pidió a todos que salgan de ahí no te juntes con gente que no está creyendo que hay un Dios que puede hacer algo todavía no te juntes con gente pesimista porque lo único que van a hacer es infectar tu corazón en estas semanas no te no te juntes con gente que te quiera meter miedo o quiera traer calamidad solamente a tu vida porque más allá de todas las cosas que puedan llegar a pasar Dios está en control y declaró unas palabras y dijo hija a ti te digo levántate resultado la resurrección Jesús dijo no le cuenten a nadie nada pero ellos eran demasiado chismosos y ya pronto todos se enteraron lo que Dios había hecho de la misma manera que el que te invitó o el que está hablándote acerca de Jesús no puede guardárselo porque es demasiado lindo lo que nos está ocurriendo en nuestros corazones y solo vos podés tener la posibilidad de tomar la decisión de experimentarlo en tu propia vida no importa lo que haya pasado no importa lo que hayas hecho el día de hoy el Señor te llama así que donde sea que vos estás olvidate de cualquiera que pueda estar alrededor y concéntrate solamente en la siguiente situación y es Jesucristo vino para traer vida y vida abundante a tu vida si nunca le diste la posibilidad que Dios sea el que comience a operar en la realidad de tu vida esta es la oportunidad y por eso el que te invitó a su casa te quiere mucho por eso abrió un espacio pero Dios te ama con un amor eterno así que el día de hoy a donde sea que vos estés yo te quiero guiar para que tomes la decisión más significativa de tu vida y es que permitas que el Creador Jesucristo el Señor tome parte de Salvador y de Señor en tu vida porque quizá vos gastaste todo en un montón de cosas pero en medio de nosotros está el Señor lo que necesitas hacer es creer que todavía Él puede hacer algo Dios puede hacer algo donde sea que vos estás cerra tus ojos y concéntrate en Él y decirle Padre en el nombre de Jesús me acerco abro mi corazón te pido perdón por mis pecados hoy creo que hay un Dios que me ama y que quiere hacer cosas nuevas aún aunque yo piense piense que perdí todas las oportunidades y piense que adentro mío ya estoy muerto solo es un cuerpo que camina el día de hoy te doy mi corazón te doy mi vida te doy mi ser para que vos comiences a orar en todas las áreas de mi vida te doy mi corazón en el nombre de Jesús amén si hiciste esta oración hay algo maravilloso que ocurrió en el ambiente espiritual hay algo poderoso que se acaba de activar así que la persona que te invitó con quien te estás relacionando de iglesia de la familia es la que te va a guiar en los próximos pasos hace unos días fuimos de vacaciones en familia y fuimos a un lugar en donde toda la mañana hasta la siesta no había sombra Nacho y yo nos super quemamos nuestra espalda era prácticamente la temperatura perfecta para cocinar una pizza o algo al horno ahí ¿qué nos faltó? una sombra no una sombra que te da miedo sino un lugar seguro hay un salmo que es el salmo 91 dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré Él dice que me guardará y me librará de la peste destructora y debajo de sus salas voy a estar seguro todos los que estamos en este momento en esta sintonía necesitamos elegir escuchar a Dios y confiar en Él así te acostarás en paz dormirás en paz y vivirás tranquilo aún en medio de la tempestad porque pusiste a Jehová tu esperanza tu castillo y tu libertador que el Señor te bendiga que el Señor te bendiga